Hola mis granjeritos, bienvenidos a la granja de Shelly. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a comprar unas gallinitas. Miren, estas son las gallinas. Nada menos. Bien, bien. Y tiene otros ahí. No, ven, ven. No, ven, ven. No, ven. No, ven. No, ven. No, ven. No, ven. No, ven, ven. No, ven. No, ven. No, ven. No, ven. Miren, esta es la gallina que me voy a llevar el día de hoy. Toca bien. Bien, me he llevado el día de hoy una gallinita. Miren, esta bien bonita. Espero hacerle crisis con las gallinas. Y chequemos. Entonces... Bueno, eh... Me cautivó también otra de las gallinas. Es una de las guaricas. Y es una blanquita. Y entonces... También me cautivó y voy a ver si me los compro el día de hoy. ¿Te gusta, mi amor? ¿Qué le damos? Otra gallina. Voy por otra gallina, vamos a ver. Es que... Me rebaja la señora. ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? Miren, encontré estas dos gallinas. Vine por unos huevos de las gallinas sedosas porque quiero hacerle abarcar a una de mis pavas. Pero, lamentablemente, estos huevitos no los encontré. Me llevo otros huevos que son... O sea, de las gallinas criosas que así yo los tengo. Miren, aquí me llevo unos huevitos para hacer incubar a mi pava. Miren, la mayoría me llevo verdes, medios azulados y unos cafecitos. Estos huevos, mis gallinas sí los ponen así. Pero, lo que yo quiero es tener otra clase de gallinas. Vamos a ver qué sorpresa nos da esta vez cuando incube mi pava. Y miren, me llevo algunos huevitos. Vamos a... Les mostraré cuando ya saque. Esperemos que estos huevos sean fértiles porque aquí no es seguro. Entonces... Me dijeron que sí. Pero bueno, vamos a ver en el proceso de incubación de la pava. Y bueno, al ver... Vine por estos huevos y vi unas gallinas que me cautivaron. Una me parece que es una mezcla de gallina sedosa con una gallina criolla. Por eso que salió así. Es de un tamaño mediano. Como les indiqué la primera. Miren. Y después vi a esta en el mismo lugar. A esta gallinita. Miren esta preciosura. Es una guariquita y de color blanco. Miren, es más pequeñita de la otra que compré. Y miren. Esperemos que... Que estas gallinitas estén poniendo sus huevitos. Y muy pronto también tenga crías. Quiero sacar crías de ellas. Entonces... Miren, aquí está. Bien tranquilita. Bueno, a ellas les voy a tener en cuarentena. Voy a tenerles aparte de las gallinas que tengo. En caso de que ellas vayan a tener alguna enfermedad. Y vayan a contagiarles a mis gallinas. Y entonces... Una vez que ya esté segura de que están sanitas. Les juntaré en el corral de las gallinas. Miren. Mientras tanto ellas van a permanecer solitas. Miren. Miren esta preciosura. Miren esta hermosa gallina que el día de hoy me llevó a la granja. Una nueva... Dos nuevas integrantes. Miren. Miren mis gallinitas. Acaban de llegar ya a la granja. Están un poco acoloradas. Les voy a poner un corral que tengo donde los patos. Entonces ahí les voy a encerrar en ese corral. Hasta que se vayan acostumbrando. Y como les digo hasta ver si no están enfermas o algo así. Para poder juntarlos con las demás gallinas. Ahora les voy a poner un poco de agua y comidita. Miren esto está bien agitada. Es por el viaje que tuvo. Bueno vamos a... A llevarles. Voy a sacar... Ah no. Primera. Miren esta hermosa. Miren. Miren esta hermosa guariquita y blanca. Y es pequeña miren. Entonces quiero hacerles el cruce con los gallitos que tengo. Los gallinos sedosos. Les cuento que yo compré esos gallos hace algunos meses atrás. Y supuestamente compré un gallo y tres gallinitas. Que eran dos blancas y una coloradita que lamentablemente se murió hace tiempo. Pero me dijeron que era un gallo y el resto eran hembritas. Pero resulta que fui engañada. Miren. Me resultó ser los tres que quedaron solo gallos. Entonces tuve que... Estoy buscando gallinitas así pequeñas para que puedan... Puedan cruzarse con estas gallinitas y tener unas crías bien bonitas. Miren. Entonces por esa razón es que las traje el día de hoy. Vamos. Miren esta otra hermosa blanquita. Miren. Esta tiene un copete bien bonito. Con mis gallos sedosos sacarán unas hermosas crías. Miren. Entonces por esta razón les traje. Miren. Ahora vamos a llevarles a su nuevo corral. Miren. Miren. Llegaron a su nuevo hogar. Miren. Miren. Este hermoso copete que tiene. Miren. Y lo que me gusta que es de color blanco. Miren. Y con los gallitos sedosos que digo que me salieron los tres gallos. Eh. Sacaron unas hermosas crías. Y lo mismo con esta guariquita. Bueno. Todavía no sé que nombre ponerlos. Espero en sus comentarios que me ayuden a buscar unos hermosos nombres para estas dos gallinitas. Las nuevas integrantes de la granja. Miren. Que ahora se van a quedar en el corral de los patos. En la jaulita que hay allá. Miren. En esta casita. Ahí se van a quedar por hasta un tiempo. Hasta ver cómo. Cómo van. Cómo se adaptan. Y si no están con ninguna enfermedad. Entonces. Acabo de llegar a 100. Y voy a alimentar también a los patos. Tengo con las gallinitas. En donde les voy a poner. Miren. Miren. Este es el lugar desocupado que tengo. Los patos generalmente casi no. No duermen aquí. Si no les gusta pasar afuera. Entonces. Aquí están. Miren. Miren. Miren esta hermosura. Miren. Me encanta su cuerpete. Miren. Fui solo por unos huevos. Para hacer abarcarle a mi pava. Y que buscaba huevos de gallina sedosa. Pero como les digo. Lamentablemente no encontré. Entonces traje los otros huevitos. Para ver qué es lo que me sale. Al momento que incuben y enazcan los pollitos. Entonces voy a mostrarles los huevos que traje el día de hoy. No fui en busca de gallinas. Pero estas gallinas me cautivaron. Me emocionaron al verlas. Y bueno. Dije. Me las llevo a la granja. Entonces. Me traje las dos. Miren. Miren. Al principio ya compré solo esta. Y después dije. No. Me voy a llevar la otra. También me gustó. Entonces. Miren. Aquí están. Ahora en su nuevo hogar. Y bueno. Aquí van a estar bien. Bien cuidadas también. Y ya. Como les digo. Voy a traerles su alimento. Y su recipiente con agüita. Porque deben estar acoloradas por el viaje. Miren. Aquí tenemos a las nuevas integrantes. Ya alimentándose. Estaban también con mucha sed. Miren. 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 Entonces. me costaron a 25 centímetros. cada huevito. No. Estos son los que voy a hacer. Incubar. A mi pava. Actualmente. Ésta pava. Éhm. Le puse los 5 huevitos de ella. Yo. Como las pavas demoran. Éhm. 28 días en incubar. Le puse esos huevos. Unos días antes. Tengo que ponerle. Siete días antes. Para poner luego. Estos huevos de gallina. Ya lo hice anteriormente con otra pava y si resultó, si sacó los huevos de gallina Actualmente tiene 5 pollitos que cría una pavita mía Y quiero hacer lo mismo con esta pava que actualmente está incubando Y bueno, les estaré contando cómo va con la incubación Esperemos que si logre sacar pollitos y esperemos que estos huevos sean fértiles Voy a confiar en la señora que me vendió y me dijo que si son Ya les voy a mostrar en dónde está la pava actualmente incubando Bueno, quiero mostrarles a mi pavita que aquí es el nido en donde está incubando Miren, a ella es la que le voy a poner los huevos de gallina que compré Y bueno, aquí les muestro el nido Bueno, miren, al siguiente día regreso a alimentarles a las nuevas gallinitas que traje ayer Y bueno, miren, aquí están Están bien Miren El día de hoy les voy a sacar a que pastoreen a ellas dos solitas Y los otros se quedan en el corral, los patos y las gallinas también Entonces voy a sacarles al pasto para que se sigan adaptando a su nuevo hogar Entonces, miren, no les voy a juntar todavía con las demás gallinas Y no voy a dejarles a ellas solitas ahí Y miren, aquí están Vamos a esperar que terminen de alimentarse para sacarles ya Bueno, también voy a traerles un poco de agua porque la han regado Y bueno, aquí está su recipiente, voy a traer agua también Aquí están estas preciosuras ya alimentándose, miren Ya puse agua, también su comida Y bueno, ya se alimentaron, vamos a ver si la sacamos a pastorear Y en la tarde nuevamente regresan a este corral Bueno, miren, aquí tenemos las dos gallinitas nuevas Miren, ya les saqué a que pastoreen Y bueno, les puse el corral en donde tengo para que duerman mis perritos Pero ellas no están aquí, ya se fueron acompañándole a mi mami, a las vacas, las dos Harley y Landy Y bueno, está desocupada ahorita Entonces vamos a ponerles aquí hasta que se vayan adaptando al lugar Y bueno, como les digo, no les puedo poner juntas aún todavía Entonces van a estar aquí Todos los días les voy a sacar de su corral Y les voy a poner aquí en este corral Para que estén aquí algunos días Hasta ver si están completamente sanitas Para poder ya pasarles al corral en donde tengo a todas las gallinas Miren Unos días van a permanecer aquí Miren, ahí están Aquí les dejo su agüita Y también ya voy a traer un poco de comida Para que estas gallinitas se puedan alimentar bien Que ninguna otra gallina les pegue Como son nuevas, les pueden también maltratar a ellas Miren, quiero contarles la sorpresa que me llevé el día de hoy Miren, acabo de sacar a las gallinas que traje el día de ayer Y una de las gallinas está poniendo ya su huevito Miren, había estado poniendo Miren, hizo su nido en la casa de mi Harley Miren, ahí está Es la guariquita, miren La razón me vi inquieta Es que estaba buscando nido, miren Ya puso su huevo, miren Su primer huevito aquí en la granja Miren, miren, aquí vine a poner Entonces Vamos a coger, miren Miren este huevito Es un huevo blanco, miren Es bien grande para lo que ella es bien pequeñita Y miren el huevo que puso Para el porte de ella Este huevo es bien grande, miren Ella ya puso su primer huevito en la granja Miren, un huevo blanco Miren, esperemos que ella también ya pronto Ponga también su primer huevito aquí en la granja Miren Ella no sé si todavía estaba poniendo O no sé Pero ella sí ha estado ya poniendo Sus huevitos Por eso que Al siguiente día estaba buscando nido Y miren Bueno, cuando ya les pase al corral de las gallinas Ya encontrarán nidos cómodos En donde ella puede poner tranquilamente Bueno, esto es lo que les quería contar el día de hoy Miren El primer huevito de esta gallina guarica Y bueno, les he mostrado que el día de ayer Traje estas dos nuevas integrantes Miren a esta blanca que es guarica Y allá esta copetona, miren También blanquita Y bueno, espero que Se adapten bien al lugar Y Y se acostumbren ya a estar con las demás gallinas Bueno, espero que les haya gustado este video Se suscriban y le den like al video Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!